de este, de presente año, y pues nos hemos encontrado con que el tribunal no tiene despacho. Nosotros, mi persona, ha sido designada por familiares y por el propio diputado como sus defensores. El equipo de defensa está compuesto por mi persona, el doctor Morris Sierra Alta y la doctora Magali Vázquez. Y hasta el momento no nos hemos podido juramentar como defensores, no ha sido posible, en cuanto al tribunal no ha dado despacho. En efecto, desde el día 21 de junio, que fue presentada la acusación, en horas de la tarde, día viernes, hasta el día de hoy, el tribunal de la causa solamente ha dado despacho durante seis días, seis días en casi un mes desde que fue presentada la acusación. Por cuanto no ha podido ser ejercido el derecho, debido derecho a la defensa, a la cual tiene el diputado, más allá, pues, del defensor público que le fue nombrado el día de su presentación, el 9 de mayo, en horas de la noche, cuando fue presentado aquí en los tribunales. La noble defensa pública ha hecho su trabajo, sin embargo, nosotros los defensores de la elección del diputado no nos hemos podido juramentar en virtud de que el tribunal no ha dado despacho. Ahora, estamos a la espera de que el tribunal dé despacho para nosotros poder proceder a darnos por juramentado y que se siga con el proceso penal, que se le sigue en su contra. Y más allá, pues, de todas las violaciones que en el presente caso se han verificado en virtud de la condición de diputado y de alto funcionario del Estado que tiene el señor Edgar Zambrano, y más allá de las violaciones tan básicas como el derecho a la defensa, que no se le ha permitido, pues, ya serán denunciadas en su oportunidad cuando se nos permita por parte del tribunal. ¿Se les ha dicho algo? Además, también, ¿qué pasa con...? No se nos ha indicado. Simplemente se nos ha dicho que no hay despacho y no sabemos, no tenemos información. ¿Cree que es una estrategia para dilatar el proceso? No. ¿Se ha dado esta juramentación de la defensa? ¿Cuándo se tenía que haber dado esta juramentación? Tan pronto como hemos sido designados por sus parientes, porque inicialmente fueron los parientes quienes nos designaron para poder proceder con la juramentación, como lo establece la ley, pero no ha sido posible y se ha requerido la designación del propio diputado. En efecto, el propio diputado nos ha designado y no hemos logrado juramentarnos porque el tribunal no ha dado despacho. Si el tribunal no da despacho, no puede haber un traslado y no puede haber la ratificación de esa designación. ¿Qué otra fecha podría manejarse entonces para que pueda...? No tenemos idea porque cuando el tribunal no da despacho, no da información, no hay despacho ni secretaría. Como les insisto, solamente ha dado despacho durante seis días desde que fue presentado el acto conclusivo. De modo que, bueno, la ley establece que la audiencia preliminar debe ser fijada entre 15 y 20 días después de fijado el acto conclusivo. Han dado solamente seis, en un mes. Entonces no ha sido posible celebrar el acto conforme lo establecen las leyes. ¿Usted se ha hablado de... Antes del diputado Edgar Zambrano, ¿y qué otras irregularidades ha habido en el proceso? ¿Qué se ha dicho de sus compañeros? Irregularidades serán denunciadas oportunamente. Hay muchas violaciones, muchas violaciones y serán denunciadas ante el tribunal. Son violaciones que tienen que ver no solo con su condición de diputado y de alto funcionario del Estado, sino también tienen que ver con las violaciones más básicas, los derechos más básicos que puede tener cualquier persona, independientemente de su investidura o no, que se ha sometido a un proceso penal. ¿Han hablado ustedes con el... ¿El día de hoy para cuándo pudiese quedar? No. Perdón, sí, sí, hemos logrado hablar en dos oportunidades, se nos ha permitido recientemente y esperemos que se regularice la situación. ¿Se han tenido información del estatus de salud del diputado? Sí, él está bien de salud, él está bien de salud, sin embargo él, como ustedes lo saben, hizo una huelga de hambre en su oportunidad y eso pues rindió sus efectos y se está regularizando. Poco a poco esperemos que mejore la situación de visitas, lo pedimos, que mejore la situación de visitas. Hemos ido, los abogados, nada más en dos oportunidades, en más de 80 días que tiene detenido, pero se está regularizando y esperemos que continúe así. ¿Quién es de reclusión del diputado? Mire, él está, como le digo, él estuvo 36 días sin poder conversar con nadie en contra de lo que establecen las normas constitucionales, luego del día 36 hubo un contacto con sus familiares y luego el día 72 con los abogados y ahora, como le digo, se está regularizando eso y bueno, más allá de eso no le puedo decir, pero... ¿Mantiene la cuya de hambre? No, no, no la mantiene, hasta donde tengo entendido. Bueno, ¿qué se ha dicho de los acompañantes del diputado Edgar Zambrano? ¿Ustedes también son defensa de ellos? El equipo de defensa también está en contacto con nosotros, está haciendo las gestiones correspondientes para también tratar de ser juramentados como abogados. Tienen sus defensores públicos asignados por el Estado, hay que decirlo, quienes se han encargado hasta el momento de su defensa, pero ellos presuntamente habrían sido trasladados el día de hoy al tribunal, pero como no hay despacho, pues no se pudo hacer. Bien, entonces son impresiones de la defensa del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en esta oportunidad denunciando que no hay despacho por parte del tribunal y no se ha podido entonces juramentar el equipo del diputado Edgar Zambrano, el equipo de defensa del parlamentario Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ellos en esta oportunidad están denunciando que hay violaciones en el proceso y que se harán ante la instancia judicial acá en el Palacio de Justicia. En 80 días solo han visto al diputado, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, en dos oportunidades. También han aclarado que no son parte del equipo de la defensa de los acompañantes del parlamentario Zambrano, sino que tienen su defensa asignada por otra parte y también tienen defensa pública asignada por parte del Estado venezolano. Es nuestro aporte desde acá, desde el Palacio de Justicia de Ayana, con él retornamos el contacto del estudio cuando son exactamente las 12 y 55 minutos de la tarde. Gracias por ver el video.